Creo que es una experiencia muy buena, que creo que todas las jugadoras deberían de probar, porque no solo a nivel deportivo es muy bueno, sino que también puedes aprender una nueva cultura, un nuevo idioma, sobre todo te ves el día a día tú sola, creo que es una buena experiencia para aprender sobre todo de fútbol, pero sobre todo también de ti misma. La carrera de futbolista es muy corta y estas experiencias nos dan mucho y sí que lo recomendaría. Milo, que es mi perro, pero también echo mucho de menos a mi familia, la paella, el sol, la playa, creo que echo de menos toda Valencia. Pues la verdad que ahora estoy estudiando, sigo con la carrera de periodista, por las mañanas tengo las clases de periodismo, luego como y después ya por las tardes hacemos entrenamiento y así todos los días es mi rutina. ¡Suscríbete al canal!